Pues me te comento, del albergue sigue funcionando con el propósito con el que se inició. Seguimos rescatando, seguimos orientando igual por teléfono, ¿verdad? Seguimos promoviendo en adopción y seguimos solicitando ayuda. Quien guste cooperar puede acercarse, donarnos croquetas, productos de limpieza, desparasitantes, antipulgas, que es algo que siempre estamos necesitando. Tenemos, híjole, varias manadas de 8, de 7, de 9 y pues los del albergue y pues yo creo que diario más de 30, entre 30 y 40 perritos al día. Que comen todos. Que todos los días comen y gracias a Dios nunca se han quedado sin comer. Una comida diaria, pero sí la dan. Ay mira, pues la verdad algunos ya están esterilizados, por ahí yo atrape una de las perritas que estuvo en la jardinera, no sé si se acuerdan de ese caso, también los perritos todos se dieron en adopción, la perrita ya está esterilizada y anda suelta, sigue suelta. Pues de verdad yo les invito a que apoyen esta labor, que atrapen un perrito, lo esterilicen y aunque lo vuelvan a soltar, pero al menos ya no se va a reproducir. Entonces yo sí los invito a que nos unamos y que apoyen. Es bien importante el apoyo de ustedes para poder continuar. Primero denuncia, denuncia de verdad, no te conviertas en cómplice. Denuncia y insiste que se haga justicia, porque si podemos ver más allá es un peligro, un peligro latente, una bomba de tiempo en nuestra sociedad. Digo, a rato es quien ataca a un animal, muy muy probablemente lo va a hacer con los humanos. Es un peligro de verdad.